Miren hermano, no hay mal que por bien no venga, esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros, hemos aprendido a convivir con nuestra familia, a compartir esa cosa que la creíamos de que tan sencillita, pero que son imprescindibles y le dan una paz a tu alma, como orar juntos con ellos, wow, yo no sabía que mis hijos oraban tan bonito, comer juntos, hoy yo comprendo que cocinar y lavar los baños no es un asunto nada más de las mujeres, sino de cualquiera de los miembros de la casa, a veces lo hago yo, a veces lo hace mi hija, a veces lo hace mi hijo, a veces mi esposa, todos hacemos algo, he aprendido que una mascarilla es más importante que un roll es en la muñeca, que un desinfectante es más necesario que un perfume ferragamo y que unos guantes en la mano mejor que una vestimenta o un traje de Luis Butón, hoy quisieramos darle esos abrazos que tanto rechazamos, queda más que evidente que el dinero solo compra lo barato, estoy seguro que cuando esto pase seremos mejor personas, porque ya hemos aprendido a valorar lo que tenemos, está demostrado que donde el enemigo nos quiere vencer, Dios no hace más que vencedores.